Hola, ¿Cómo están amigos seguidores de nuestra plataforma de Saba Multimedia? Aquí estamos, ¿Verdad? Eh acaba de finalizar lo que son los partidos de la primera jornada de la Liga Nacional de nuestro país. De infarto, ¿No? Los equipos capitalinos y de paso el campeón y el subcampeón sufrieron para lograr sumar un punto. El Real España por su parte hizo lo propio en la ciudad Puerto de la Ceiba, la Real Sociedad, dijo aquí estoy, es mi oportunidad de empezar a sumar en casa, el equipo Victoria, pues, eh, es uno de los equipos que también tiene que preocuparse, está en la zona del descenso junto a los lobos de la UPN, pero bueno, iniciamos hablando precisamente de lo que es el partido en San Pedro Sula, los lobos de la UPN visitando al maratón, un partido donde los esmeraldas, pues, eh, llegaban con mucha, eh, con mucho entusiasmo, una, por el nuevo técnico, la Tota Medina, y también por las nuevas contrataciones, entre ellos Alexis Vega, no hay mejor comienzo para un jugador debutar haciendo goles, y ayer lo hizo Alexis Vega con la camiseta del maratón, yo creo que maratón ha conformado un buen equipo, y por ahí puede que le haga falta un delantero más, pero creo que maratón está para pelear el campeonato, la Tota Medina, vamos a ver cómo se va desarrollando en el camino, tres a uno, le pegó a un lobo de la UPN que le apuesta a jugadores nacionales, le apuesta a todo, eh, el plantel de jugadores, cuerpo técnico nacional, es una apuesta que hay en este equipo, sin embargo, está en el último lugar, perdió tres a uno ante el Moutro Verde, Ramón Enrique, el primitivo Maradiaga, y don Héctor Castellón, que están en la parte técnica de este equipo, tienen un compromiso, pero muy serio, una porque necesitan salvarlo del descenso, está último en la tabla, comenzó perdiendo, y eso no es muy bueno para un equipo que está en una zona tan delicada como es la zona del descenso, pero esperemos que pueda mejorar el equipo de los lobos de la UPN, le digo, me gustó muchísimo el partido, me gustó el accionar de el maratón, es el comienzo y todo indica que vamos a tener un campeonato muy bonito, un campeonato muy aguerrido, donde todos los equipos van a dar pelea, así es que maratón tres a uno, le pegó a los lobos de la UPN, esperemos, le digo, que los lobos puedan recuperarse en sus próximos partidos, maratón deja buena sensación con este comienzo, y en la ciudad puerto de la Ceiba, lleno de incertidumbre durante toda la semana se inscribe sí o no se inscribe el vida, se jugará el partido sí o no, claro, la junta directiva, la liga nacional, sí lo sabía muy bien que el partido iba porque iba, pero el aficionado estaba lleno de dudas porque era el viernes, era el jueves y todavía no se definía nada que se pagaban las deudas y que el vida de repente no podía presentarse al partido, pero al final el juego se jugó bajo una lluvia muy fuerte, muy fuerte por cierto en la ciudad puerto de la Ceiba, y la máquina del Real España se impuso por el marcador de dos goles por uno, los goles de la máquina del Real España, los marcó Carlos Small que este demuestra que tiene nivel, ¿verdad? Ya estos jugadores son como quien dice probados, eso es lo que debe de hacer el fútbol nacional, traer jugadores ya probados, no traer jugadores que que vengan a a estrenarse acá en la liga nacional, porque al final pues como dicen vamos a probar a ver si funciona, no, yo creo que ya el fútbol profesional o es decir la liga nacional de nuestro país ya no debe de traer paquetes acá, que traiga jugadores ya probados y en este caso pues Carlos Small hizo un doblete en la ciudad puerto de la Ceiba que de paso le salió un golazo. Y Villafranca descontó para el equipo rojo de la ciudad puerto de la Ceiba, dos a uno el resultado en la Ceiba, ganó la máquina del Real España en esta primera jornada. Dos partidos del fin del sábado y los demás se jugaron el día domingo. En la ciudad de Tocoa, la Real Sociedad, bueno, también don John Jairo, da muestra que el equipo va por buen camino. Si ustedes recuerdan, el equipo Real Sociedad participó en la repesca en el torneo pasado. Ojalá que esta vez el Real Sociedad pueda ser más competitivo que el torneo pasado y deja también tres puntos importantes. Era necesario que la Real Sociedad ganara este encuentro por la razón de que el Victoria, el Victoria es antepenúltimo en la tabla y si ganaba el Victoria, llegaba a 20 puntos y se ponía a uno de la Real Sociedad. Entonces, estos son los rivales que el Real Sociedad no debe dejarlos vivos. Es a esos rivales porque ya le sacó una ventaja. Real Sociedad tiene 24 puntos en la tabla acumulada por 17 que ya tiene el Victoria. Entonces estamos hablando que le está sacando una ventaja de 7 puntos. De 7 puntos le saca una ventaja el Real Sociedad de Victoria y eso es muy importante para los de Tocoa. En otro partido que también se desarrolló, pues el del Olimpia contra Génesis, tuvimos la oportunidad de vernos todo ese partido y la verdad que que Génesis con un Machuca Ramírez un doblete, un doblete, me gustó el primer tiempo del equipo de Génesis, consiguió los goles muy temprano y al final pues es el Olimpia, no debes de olvidarte que era el Olimpia el que estaba perdiendo 2 a 0. Sin embargo, el el gol del descuento que hace el Olimpia, que lo anota Jerry Benson, Justin Alboreda está en posición adelantada. Pero igual, el árbitro lo dio por válido, el árbitro Huití de la Ciudad Puerto de la Ceiba dio por válido el gol, pero sí hay una clara posición adelantada de Justin Alboreda que cabecea la pelota y se la deja servidita a Jerry Ricardo Benson que sigue siendo ese eterno goleador de la Liga Nacional de nuestro país. Al final el Olimpia consigue el empate en una jugada de la defensa, rechaza un disparo, la defensa rechaza el balón y la pelota le queda a Kevin López, la remata del empalma con la parte externa del pie, Argueta se lanzó pero fue bien difícil en el propio tubo ahí cerquita, se lanzó pero fue difícil y el Olimpia empató 2 a 2, lo estaba perdiendo 2 a 0 y consigue el empate. Para cerrar la jornada, la jornada 1, Potros de Olancho visitando al club deportivo Motagua. Bueno aquí hay una incertidumbre también porque Motagua no contaría con su mejor artillero, en este caso el pistolero Agustín Agustin Mendi que recordemos que salió expulsado en la última o en la final. Motagua comenzó perdiendo dos errores Garrafal, dos errores, me parece que Motagua en defensa muy mal. El primer gol lo hace Lester Mónico en una jugada por la derecha, Wesley Deca no sale bien a la marca, le gana el balón muy bien Mónico y queda frente al guardameta Jonathan Rugger, lo recorta y hace el gol. Llegaba Marcelo Santos o uno de los defensas para cerrar pero no alcanzó para poder sacar la pelota y era el uno por cero. Posteriormente el Motagua fue más en el campo Motagua, dominaba, llegaba pero no podía concretar, hay que apuntar que el debut de Jorge Serrano me gustó, es un jugador inteligente con capacidad, me gusta, me gusta, creo que va a ser un jugador interesante dentro del plantel de Diego y le digo después se viene un tiro libre a favor de de Potros, Altamirano está centrando, Altamirano está centrando, lógicamente que cuando se hacen esos centros y que se tiran es para ver si un delantero la conecta o un mismo defensa la mete a su a su a su marco, en este caso pues Altamirano hace el tiro suavecito y Jonathan Rugger sale pero sale a cazar mosca y la pelota se le va al fondo de la red estableciendo el dos a cero para los motagüenses, era un cementerio en el estadio nacional porque Motagua estaba perdiendo por el marcador de dos goles por cero, pero bueno, Motagua tuvo que venir desde atrás y el Colocho Martínez hizo el descuento al cincuenta y cuatro y Jason Mejía empató el juego dos a dos, al final termina un dos a dos en Tegucigalpa pero sufrieron los capitalinos. ¿Qué con esto? ¿Qué con esto? O sea, significa que vamos a tener un torneo que los dos equipos de la capital, en este caso Motagua y Olimpia, van a tener que sacrificarse más, porque hoy es el comienzo, es cierto, es el comienzo, pero son los grandes y los tuvieron manos arriba. Génesis tuvo manos arriba al Olimpia y Olancho tuvo manos arriba al Motagua. Así es que esta es la primera jornada, déjame tu comentario, ¿qué piensas de la primera jornada? Déjame tu comentario ahí y comparte el video a través de la plataforma de Zaba Multimedia Deportes.